La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Bueno, quería terminar de redondear lo del bloque anterior. Los que me vean por YouTube, busquen la unión de los dos videos en general. Si se fijan, yo lo que hago para saber en otros canales, para saber cuando hay más de uno, me fijo la antigüedad del video. Porque te va a decir, subido hace tantas horas, o subido hace un día, o hace dos días. Cuando coincide el tiempo es porque estamos hablando del mismo programa. Porque esto es un programa radial. Si vos me ves por YouTube, entende que esto, por ejemplo, yo lo hago, vos me podés escuchar, si sos de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense, me podés escuchar por Radio Porteña 89.7 MHz todas las noches a las 12 de la noche. De 12 de la noche a 1 de la madrugada. Bueno, dicho esto, quería simplemente recordarles, terminando un poquito y redondeando lo de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, que para Jesús era muy, muy, pero muy importante este tema. Pero vamos a hacer una cosa, porque de última lo hablamos mañana. Tengo miedo de que no me alcance físicamente el tiempo que me queda. Me está quedando, a ver, unos, un poquito menos de 20 minutos, sí. Vamos a ver si, en todo caso, lo terminamos de hablar en la cita de mañana, ¿eh? Mañana jueves a la noche. Yo ahora te quiero hacer escuchar algunos audios de WhatsApp que me están enviando mis alumnos, los actuales, por supuesto, de la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Porque para mí, más allá de que yo viva de la enseñanza de Reiki, de la enseñanza de Sanidad Divina, Milagro y Poder, más allá también de que yo viva de la atención de los pacientes, que obviamente está de más decirte que en este momento la atención personalizada in situ está suspendida hasta que se levante la cuarentena. Y en este momento estoy haciendo atención a algunos pacientes, pero la estoy haciendo a distancia, ¿eh? Si vos necesitaras, si vos querés, ya sabés mi teléfono, 11 54 08 36 68 y yo te voy a evacuar toda duda que tengas al respecto. Pero en este momento lo que me está ocupando, que es lo que corresponde, es la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Porque, a ver, chicos, estamos a 7, 8, 9, 10, 12 días del inicio de la carrera. La carrera arranca el lunes 20 de abril y es mi intención de que sean muchos ustedes, porque realmente te aseguro, te aseguro, que la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder es un antes y un despezo en la vida de la gente. Porque en muchos, en la mayoría, lo que se experimenta es una genuina conversión en Cristo Jesús. Y es tan vivencial, es tan personal, que por más que yo, como siempre digo, te dedique 100 programas hablando del tema, lo tenés que vivir vos, no te lo puedo explicar yo. Por eso hemos modularizado la carrera y hemos hecho este módulo introductorio de 5 meses nada más, para que vos te puedas dar la oportunidad de experimentarlo. Yo le pongo todo de mí, todo, para que el Espíritu Santo obre en vos este tipo de maravillas. Entonces, confía y si no, si tenés dudas de lo que yo te vengo noche tras noche contando, bueno, escuchalos a ellos, escuchalos a los alumnos. Ya van dos programas que vengo pasando testimonios de los chicos y de las chicas, pero me gustaría que hoy también escucharas alguno más. Son cortitos, pero son muy sentidos. Escuchalos, a lo mejor, quién sabe, esto te haga reflexionar y te haga ver que bien vale la pena. A pesar de que todo parece que se cae a pedazos a nuestro alrededor, todavía te aseguro, te lo aseguro, todavía estamos a tiempo. Y te lo puedo asegurar con este grado de convicción, porque la mismísima reina de la paz, la Virgen en Mechugorio, dijo que todavía estamos a tiempo. Quedate conmigo, no te vayas, vamos a escucharlo a Jorge Tocayo mío, Jorge Tomás, alumno y amigo, debo decir, amigo personal, lo conozco hace muchos años y él, la verdad, me ha honrado, porque siendo amigo mío de hace tanto tiempo, igual él, con mucha humildad debo decirlo, viene en una condición de alumno a aprender. No te vayas, quedate que estamos pasando estos audios y vamos volviendo uno a uno para que vos puedas tener este momento de información, de reflexión, para poder tomar vos tu propia decisión. Hola, mi nombre es Jorge, soy, como ven, Tocayo de Carnevale, y soy participante, alumno, discípulo, que sería, de la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder, de segundo año, termine el segundo año. Bueno, mi experiencia con ese curso es que es muy interesante, muy revelador, muchas herramientas, muchísimas herramientas para vivir más cerca de Dios y tener una conciencia más concreta de la vivencia espiritual y de que somos un espíritu encarnado. Y, bueno, mejoras concretas en mi vida, muchas. Y herramientas para sanar que no he usado todavía. Estoy intentando ahora alguna, vamos a ver qué resultado hay. Este, pero, mi experiencia personal, muy personal, lo planta uno distinto en el mundo y la forma en que uno ve el mundo es distinta y pareciera que el mundo es distinto. Este, y, bueno, esa es la idea, ¿no? La percepción de que Dios está con uno, siempre estuvo. Bueno, ahora nos damos cuenta. Bueno, ese es mi testimonio. Gracias. Bueno, era el audio de WhatsApp que mandó Jorge. Vamos a dejarlo en Jorge. Ya digo los nombres de Pila, nomás de mis alumnos. Pero créanme que son auténticos, ¿eh? Acá no hay nada inventado, chicos. Nada, 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 nada. Miran, la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder, para el que quizás sea nuevo en la audiencia y no entienda nada en este momento, es una manera, primero, de crecimiento personal, porque el alumno necesita fortalecerse espiritualmente para todo lo que en los siguientes módulos se produciría en cuanto a que el alumno empezaría a tomar en sus manos verdaderas armas, escúchame bien, verdaderas armas en el combate de la luz contra la oscuridad. combate que existe, que siempre existió, siempre que hay batalla en los cielos, hay batalla en la tierra y esto viene ocurriendo desde antes que la humanidad exista. Escuchaste, ¿eh? Antes de que la humanidad exista ya había batalla en los cielos y ya había batalla en la tierra. Nosotros tenemos que tomar partido, nosotros no podemos quedarnos en una situación de tibieza. Jesús lo dijo muy claramente, a los tibios los vomitaré como agua de mi boca, dijo. O se está conmigo o se está en contra de mí, dijo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacemos en el módulo introductorio, en la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder? ¿Por qué una vez a la semana, una hora y cuarta, una hora y media de encuentro? Bueno, primero porque como es a distancia y por videoconferencia, yo necesito que ustedes se conozcan. Vamos a armar un grupo de WhatsApp, donde vamos a estar todos incluidos, y cualquiera de nosotros que necesitará ayuda, la pide al grupo. Ayuda en cuanto a la oración, en cuanto a la liberación, a la sanación. Yo les voy a ir mostrando muchos secretos de la sanación y la cura, pero al mismo tiempo, les voy a ir ayudando a ustedes a guiarlos en lo que hace al crecimiento personal en el plano espiritual. Esto es así, yo lo dije la vez pasada. Si yo tengo que enfrentar un combate, tengo que estar fuerte, porque si no mi enemigo me voltea. Y vos dirás, ¿de qué combate me hablas? Y del combate que llamamos vida. La vida. La vida es una lucha permanente para sobreponernos a todas las adversidades habidas y por haber que la vida a diario nos presenta. Lo que pasa es que muchos ni nos damos cuenta de eso, porque el ser humano se adapta a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces, por ahí, naturalizamos que tengamos mala pata, que no nos vaya bien en la vida, que cada vez que queremos emprender algo, pum, se nos cae el proyecto. Bueno, yo te voy a enseñar primero cómo allanar el camino. Y hay muchas cuestiones que parecieran elementales y no lo son tanto. No lo son tanto. Un ejemplo te voy a poner. Si vos tenés un proyecto de algo y se lo contás a varias personas, no me vas a dejar mentir. Se cae el proyecto. O si no se cae, es porque vos tenés un corazón grande como una casa y tenés una fuerza espiritual fuera de lo común y seguís batallando y perseverando a pesar de y por ahí con mucha dificultad llegás a lograrlo, cuando a lo mejor tenía que haber sido algo que se tendría que haber dado simple, fácil, sencillo y te costó un montón o muchas veces no llegás. Este es un ejemplo que pongo de algo que muchos saben, pero a veces olvidamos. A veces olvidamos y caemos en la ingenuidad de creer que el otro se va a poner contento. Y sabes que muchas veces no es así. Tengo un proyecto nuevo. Voy a hacer un trabajo paralelo a mi empleo diario que me va a permitir ganar X dinero más todos los meses. Y por ahí a mi compañera o compañero de oficina que la veo todos los días se lo cuento y se lo cuento a ella y se lo cuento a lo mejor a la ordenanza de la puerta de entrada que todos los días charlamos de los partidos de fútbol y que esto y que el otro. Pero a lo mejor esa gente no lo hace de malos, pero terminan teniendo un sentimiento de envidia que vos te animás a eso y ellos no se animan. Ellos quisieran hacerlo, pero como no pueden o no quieren más bien no pueden entonces les da como una cierta bronca. y esa energía si vos no tenés fuerza espiritual te pega en la línea de flotación hermano, es así esto, esto es así. Por eso el módulo introductorio es para todo el mundo y esto es un ejemplo de muchas cosas que te pongo. Vas a aprender baños de liberación para poder tener tu aura brillante y limpia, libre de todo tipo de larvas espirituales. obviamente vas a aprender muchas oraciones que te van a ayudar en todo esto. Vas a aprender a sanar a distancia, vas a aprender hay gente que no cree el otro día una señora me decía yo te escucho todas las noches pero yo no creo en el mal de ojo me dijo. Bueno señora a ver, ¿usted cree en el bien y el mal? Sí, entonces no entiendo con lo que me está diciendo le dije ¿no? Vas a aprender entonces a curar el mal de ojo, el empacho, vas a aprender muchas cuestiones que hacen como te digo a la sanación y a la cura. Vas a aprender técnicas para atraer prosperidad a tu vida para justamente incubar en tu interno esa vibración tan específica para atraer fortuna, atraer o fortuna no me refiero a ser millonario pero sí a obtener lo que se necesita, cada uno necesita para vivir dignamente. ¿Ok? Bueno vamos a a escuchar a ver, a ver vamos a escucharla a Camila ¿qué les parece? Una alumna muy especial realmente bueno los dejo con el testimonio de Camila de Cami y volvemos rapidito ya para despedirnos en esta noche tan especial gracias no se vayan Hola Jorge ¿cómo estás? Bueno mi nombre es Camila tengo 31 años soy alumna de la carrera hace un año que empecé la carrera y la verdad que para mí fue un antes y un después en mi vida por un lado yo tenía un trabajo que no me hacía feliz en muchos sentidos y tenía quería dejarlo pero tenía mucho miedo más que nada por el tema de la plata y sin embargo me costó pero pude cambiar de trabajo ahora tengo otro y puedo decir que nunca me faltó la plata gracias a Dios y bueno y ahora con este nuevo trabajo la verdad que me hace estoy distinta estoy más tiempo con mi familia estoy más tiempo en mi casa puedo dormir bien es otra cosa que me pasó que yo antes me despertaba cada rato dormía mal o me despertaba y no me podía volver a dormir y ahora no me pasa la verdad es que me acuesto y me desmayo puede ser que me despierte sí alguna vez que otra vez en la noche pero me vuelvo a dormir enseguida profundamente y al otro día no estoy cansada no tengo sueño y tengo ganas de hacer cosas cosas que antes no me pasaba también por otro lado cambié mi alimentación yo antes comía muy mal muy mal y la verdad que en el transcurso de este año que pasó no mucho más ahora como diez veces mejor que antes pensé que la verdad que nunca pensé que iba a poder lograr algo así pero bueno tomé conciencia de que tenía que cuidar mi cuerpo así que bueno ahora justamente tengo más ganas de hacer cosas tengo energía cosa que no me pasaba antes la verdad que todo esto me pasó desde que empecé la carrera y en realidad me pasaron muchísimas cosas más yo creo que es algo de todos los días estar en la compañía de Dios justamente es eso yo antes me sentía desolada esa era mi sensación de desolación tenía familia tenía amigos trabajo todo pero yo me sentía sola y ahora no me pasa eso ahora yo me siento que tengo todo lo que necesito en mí o sea todo lo que yo necesito está dentro mío y que es tener a Dios en mi corazón este así que bueno los que están escuchando esto no se van a arrepentir para mí fue un antes y un después empezar la carrera saludos bueno era Camila para todos ustedes una una joven pero con mucha mucha sabiduría espiritual se los puedo asegurar bueno esto ya ha sido todo por hoy nos vamos a ir despidiendo vamos ahuecando el alita y nos volveremos a escuchar si Dios quiere mañana por la noche aquí en porteña 89.7 megahertz toma nota de mi teléfono de mi móvil de mi celular por si querés anotarte en la carrera de sanidad divina milagro y poder o bueno para lo que guste mandar como se dice acá como dicen los uruguayos a sus órdenes 11 54 08 36 68 11 54 08 36 68 y si me llamás desde el exterior más 54 9 11 54 08 36 68 no se olviden que el viernes santo el viernes 10 de abril a las 6 de la tarde hacemos transmisión en vivo por nuestro canal de youtube tiempo de reiki Jorge Carnevale vamos a hablar de la pascua por supuesto y del todo el misterio que esta festividad encierra muchísimas gracias por la audiencia que Dios los bendiga y los proteja siempre para no Mady Barcelona Madyingt